El día de hoy vamos a ir a probar los tacos más baratos del mundo. A ver, me encuentro en la Ciudad de México y he estado haciendo una investigación exhaustiva de cuál sería como la comida más barata que pudiéramos encontrar acá y resulta que son unos tacos que cuestan un peso mexicano. Realmente es que esto es muy, muy, muy poquito dinero. Yo no tengo idea de estos tacos de qué puedan ser. Taquitos de carne de rana. Y la cosa se pone aún mejor porque los días miércoles tienen promoción. Creo que normalmente los tacos cuestan dos pesos, pero los miércoles cuestan uno. Y además tienen un concurso que si te comes 70 tacos en 20 minutos o menos, te dan 500 pesos. Por ahí en internet yo vi que eso es estafa. No lo sé. Estoy como muy nerviosa de ir, la verdad. Porque una cosa que me dijeron es que a este lugar yo tengo que ir como muy sencilla porque estos tacos se encuentran en una zona muy peligrosa que debería quitarme los anillos, las halagas. Es más, a mí me metieron mucho miedo para ir, pero se sabe que yo soy una perrada. Entonces le llamé a mi amiga, la que se ve más ruda y miedosa en toda Ciudad de México para que me acompañe a vivir esta experiencia. ¡Mary! ¡Mary! Ustedes la van a ver rudísima. Es que esta mujer da miedo. ¡Mary! ¡Miren nada más! Una gran guardaespaldas. Yo no sé qué vamos a ir a hacer, Mari. Ni yo. Tenemos miedo, pero estamos emocionados. Tenemos miedo por los tacos, por la zona. Por todo. Ay, mucho miedo. Porque vamos solitas. Porque además es muy, muy, muy lejos. ¿Mari, estás segura de esta decisión? Estoy emocionada. A mí me dan más miedo los tacos que la zona. ¿De qué serán para que cuesten un peso? No tengo idea. ¿De perro? ¿De rata? Ya lo quiero. A ver, como nos dijeron que peligroso, que tenemos que ir casi, casi que underground disfrazadas, este es nuestro look. Yo voy así. Bueno, la verdad creo que esto me lo voy a poner así. Para ir un poco más desapercibida. Llevo tenis, muy cómoda. Y Mari se ve muy cute. La voy a poner en la roca. ¿Insertar la roca? ¿Es de mi fan? Sí, la foto de la roca con cadena. Espera. Espera. ¿Qué es? Insertar foto de la roca. Sí parezco. Pero bueno, este es el look mío. ¿Mari? ¿Mari va muy fashion y face? Yo no lo disimule tanto. No, Mari dice, quiero ser robable. Quiero parecer una víctima más. Ay, no, yo en este tipo de lugares confío. Yo esto que yo me he metido en muchos lugares del mundo. Ay, del mundo. No, de México y como que tengo fe en la humanidad y en la gente buena. Todo va a salir súper bien. No lo se fraude. Porque de verdad, o sea, los amigos que tengo que viven aquí no me querían dejar grabar este video. O sea, Mari fue la única ruda rifada que dijo. Vamos, vamos. Vean, esta es la taquería, se llama Tacos Karina y miren nada más las reseñas. Tiene 1.3 estrellas. Yo no sé si esto sea debido al sabor o a la estafa del video. Es que hubo un video que se hizo muy viral donde a un chavo ganó sus 500 pesos por comerse 70 tacos y no le dieron el premio. Entonces como que creo que la gente se enojó por eso. Pero ya desde ahí ya vamos un poco asustadas con ese 1.3 estrellas. A ver, ¿qué dice la gente? Estafadores. Rugidón de tripas o qué, no cumplieron con su palabra. Asco de gente. Qué pésimos tacos. Estafadores, rateros sin palabra. Y además horribles tacos. Ya no estoy emocionada. Se cancela el video. Bueno, allá vamos. Ya estamos en camino oficialmente. Qué emoción. Ya no he vuelto atrás. Ya llegamos a los famosísimos tacos. Vamos a preguntar cuál es la promo de miércoles. A ver, ¿qué es esto? ¿Cuál es la promo de miércoles? ¿Papi, está la de 10 tacos por 10 pesos? No, ya no. ¿Tenemos? Desde muy, muy lejano para esta promo. ¿Tú quieres? O comprimos uno. ¿Me puedes dar una de 10 tacos? ¿Está la persona para dos? ¿Cuadero, banda? ¿De qué? ¿Cuadero, capecano, qué le debo? ¿Cuadero, capecano, brastor y trepa? ¿De surtido, no? ¿Surtido? Sí, para probar de todito. ¿Una surtida? ¿A qué va? Yo pensé que iba a ser como de uno solo, pero ya vi que sí hay variedad. ¿Con todo el taco? Sí, con todo. ¿Va a ser solo uno o va a ser la parte de otra? Vamos a ver. Aquí esto es todo el mexican style. Me encanta. Voy a hacer los honores. La neta, vean. O sea, el tamaño sí está chiquis, pero a peso el taco. O sea, miren este mini taquito. No sé de qué va a ser cada uno, porque pedimos variado. Está sorprendentemente bueno, ¿eh? Además, siento que es como toda la experiencia aquí, comerte el taquito parada. Está bueno, está muy bueno. Sí, están muy buenos, ¿eh? Viajamos demasiado tiempo por estos tacos. Literalmente fueron como dos horas de camino. Dos horas, o más. ¿Qué tal? Valieron la pena. Nunca me imaginé que esto cuestara un peso. No, te lo acabas en dos mordidas, pero... O tres, pero valen la pena. No sé de qué fue el que probé, pero está buenísimo. Vean nada más. Ahí están. Diez tacos. Miren, yo estoy ocupando aquí este lavadero. Ya es mi mesa personal. La neta, yo estoy agarrando así al azar, ¿eh? No sé ni de qué son. Y el ambiente de 10 de 10. ¡Sí! La musiquita súper a gusto. La neta es que son chiquitos, pero de los 10 tacos sí te terminas llenando. Yo llevo como dos. María se comió uno. Y yo no creo llegar a acabarnos esto, Mari. ¿Tú crees que nos acabamos esto? Definitivamente creo que para compartir 10 está perfecto. Pero es súper... Se ven chiquitos, pero están llenadores. Súper llenadores. Y vean, la neta, como hoy en día de promoción, sí se llena. Y creo que hasta eso ahorita está vacío, ¿eh? Pero se ayuda un montón de gente. Y es que el servicio es súper rápido. Literalmente se tardaron como un minuto en darnos 10 tacos. Me encantaría decirles cuál está más bueno, pero la neta, no sé ni cuál es cuál. O sea, sé que todos no han sabido ricos. Mira, o sea, de relleno tiene poquito. Pero sabe suficiente porque la tortilla también es mínima. Y es doble, ¿no? La tortilla. Sí, trae doble tortilla. Es doble. Eso llena más. Y luego, mi banda. Con permiso. El sabor está bueno. Yo me los estoy comiendo así naturales, pero vengan para acá, que ahí para que le pongamos salsa, hay de todo. ¿Cuál está más buena? La roja. Esta. La picante. Sí, comiendo poquita. Vamos a poner poquita. ¿Una o ba? Veamos. Pica muy chido. Pero está buenísima. Mira, pruébalo. Vamos a probarlo con salsa. A mí me encanta lo picante. Está buenísima. Buenísima, ¿no? Súper buena. Oiga, yo creo que la duda que todos vamos a tener, ¿cómo le hacen para que les rinda taco a peso? Pa' que resulte, pa' que salga. Sí, pero no es que no es por la cocina. Está bien picadita. Está bien picadita. Y además vende a volumen. El volumen de la venta. Sí, están muy buenos, eh. La neta. Explíquenle el rollo. A ver, a ver, cuéntalos, cuéntalos. Sería ella, ella que le pide. Hola. Explícale cómo se trabajan los tacos, de por qué son a peso. Explíquenle, don, por fa. Porque es para la gente, para, es como si fuera para una ayuda para la gente que, la economía y todo eso. Ay, qué chido. Ajá, para ayudar a las personas que no les alcanza. Ay, qué chido. Y están buenos, eh, sí están buenos. La neta sí. Ya se cansó. Los miércoles tienen mucha chamba. Sí. Generalmente. Esto es del diario, pero el miércoles sí sube un poquito más. Por las promos, ¿no? Sí, más que nada es que aquí mi esposa hizo más que nada esa onda para apoyar a la gente, la economía y demás. Entonces sí, pasa mucha gente, bastante, y pues sí, ya se le ocurrió esa onda. Y ahí los chalanes que se ponen nerviosos para hablar. Desenvuelvanse, muchachos. Ya van, chalines. Ya que ya llevan 10 años aquí. Conchete. Para ser muy honestas, creo que no nos esperábamos que estuvieran así de buenos. Porque... Estamos sorprendidas. Sí. Están súper ricos. Creo que no teníamos expectativas, porque por un peso, ¿cómo vas a esperar? ¿Qué te puedes esperar por un peso? Lo que sí es que el taco es súper chiquito y tiene como muy poquito relleno, pero se me hizo muy padre el motivo de por qué los dan a peso, que es como pues para ayudar a la gente, como para... Claro, a las personas que están trabajando y... O también a las personas que a lo mejor no tienen tanto recurso, pues que se puedan comer unos buenos taquitos por 10 pesos. La verdad sí llenan, ¿eh? Sí, o sea, con 10 quedas más que lleno. Sí. Y además son súper amables, o sea, la atención es muy buena. Sí, yo la verdad es que una vez que vi que en las reseñas de internet estaba como que en uno, sí me espanté un poco, pero ahora que llegamos se portaron súper amables, como que nos explicaron todo, bien platicadores, como... Sí, a pesar de que tenían mucha gente, se dieron el tiempo para contarnos, todo súper buena onda. La verdad es que sí, me sorprendí. Sí, creo que quedamos gratamente sorprendidas en todos los aspectos. Y esa salsa estaba... Todo, o sea, todo en general estaba buenísimo. Obviamente son tacos pequeños, no va a ser un taco muy abundante, pero wow, para que cueste un peso. Sí, o sea, súper lo vale, o sea, literalmente para este video gastamos muchísimo más en el transporte, en llegar aquí, que en los tacos en sí. Sí, salió más caro el caldo que las albóndigas. ¡Uf! ¡Ay, Dios! No puedo creer que lo logramos. Y sobre todo que esta experiencia resultó mucho mejor de lo que esperaba, o sea, es que yo sigo en shock. Yo la verdad es que me la disfruté mucho, o sea, a mí me espantaron. De que quítate los anillos, vete vestida, no sé cómo, no sé cuánto. Yo me sentí muy a gusto, o sea, me metieron mucho miedo y al final me la pasé re bien y los tacos estaban buenos. Eso sí, ¿verdad? Mejor tomar precauciones, mejor prevenir que lamentar. Pero wow, o sea, es que por un peso, la verdad es que aunque son chiquitos y tienen poquito relleno, pues están bastante bien servidos. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Te voy a leer en los comentarios para saber qué otro tipo de videos quieres ver, qué otras cosas quieres que probemos. Y también me puedes ir a contar a mis redes sociales, que ya sabes que ahí estoy pendiente toda la semana de ti. Y chisumeamos por ahí, muy a gusto siempre. Y bueno, acá nos vemos. Toda la semana. Puntuales con un nuevo video. Bye.